Saludos queridos amigos, que gusto volvernos a encontrar en Vamos a Conversar, un espacio dedicado precisamente a la información, al trabajo que desarrolla la presente administración municipal, liderada con cariño por nuestro alcalde, el ingeniero Wilson Erazo Argot, y ahora que se viene este feriado bastante extenso en nuestro territorio ecuatoriano, en Santo Domingo también que se une con las fiestas de provincialización, queremos hablar sobre el trabajo de turismo, y para ello se encuentra con nosotros la Magister Tania Altamirano, quien es la directora de turismo, que a propósito está recién nomás posesionada, pero tiene una amplia experiencia, y de eso también vamos a conversar, cuál es el aporte que le va a entregar precisamente a esta área, para el beneficio de Santo Domingo, y por supuesto, qué destinos turísticos tenemos, esto es, Vamos a Conversar. Y bien, por supuesto, queremos darle la bienvenida a mi querida Tania, se está estrenando con nosotros acá, y vemos ya que se están realizando algunas actividades, pero para poder primero entrar a esta conversación, y poder conocer de nuestros destinos turísticos y los proyectos que hay, darse usted a conocer precisamente a los ciudadanos. Por supuesto, buenos días, muchas gracias Ernesto. Tania Altamirano está acá trabajando apenas pocos días, llevamos cinco días en esta actividad, que en realidad nos apasiona mucho, en la que hemos trabajado, pero desde otro ámbito, desde otro sector, trabajamos desde el sector privado, estuve en la dirección de la Cámara Provincial de Turismo, conociendo de a fondo aquellas necesidades que el sector tiene, y ahora me encuentro en esa posición en la que puedo articular y conectar el sector privado con el sector público, lo cual para mí es maravilloso. Va a ser una fusión muy bonita, porque precisamente se necesita conocer qué es lo que piensa el privado para poderlo trasladar a la función pública. Por supuesto, por supuesto, recuerdo aquel tiempo en el que estábamos trabajando en la Cámara de Turismo y decíamos, si las autoridades nos escucharan, si pudiéramos llegar con aquellas ideas, con aquellas necesidades que son primordiales para que podamos al fin despegar como un destino turístico, que es a lo que estamos apuntando, que es lo que todos queremos en este momento. Qué interesante, hay una experiencia también bastante interesante suya, y queremos trasladar a nuestros ciudadanos porque es importante quiénes son nuestros representantes en estas direcciones, o la confianza también que tiene nuestro administrador, el alcalde Wilson Erazo, para estas áreas o direcciones. Y precisamente estábamos conversando en otras cámaras con usted, y usted conoce de varios idiomas que le va a servir muy bien a nuestros ciudadanos, porque por ahí ya vemos que hay invitaciones para que vayan fortaleciendo el idioma, el inglés, por ejemplo. Pero usted conoce de varios, sabe y habla varios idiomas. Así es, Ernesto. Le cuento que yo manejo dos áreas de expertise en las que se encuentran los idiomas y se encuentra el turismo. Son las dos áreas con las que he tratado de trabajar a la par. La primera es mi pasión, es lo que yo en realidad desde muy pequeña formé, que son los idiomas. Tengo un amor muy profundo por lo que es la capacitación, por lo que es la enseñanza, por el poder transmitir el conocimiento, a mover cómo el idioma puede hacer que muchas personas crezcan, que se abran las puertas. Y este idioma resulta que se empata perfectamente con el turismo, de modo que decidí luego seguirme preparando en turismo. Estudié en la Universidad Católica, donde también pude articular las dos cosas, ¿no? Trabajar tanto con los idiomas como con el turismo. Fui docente de la Universidad Católica durante muchísimos años. Fui directora del Departamento de Idiomas de la Universidad Católica. Interesante. Así es, de modo que conozco mucho la necesidad de los jóvenes. Estuve de cerca con la Escuela de Turismo, conocí a muchos profesores de diferentes provincias, quienes venían a Santo Domingo y siempre nos hablaban de que Santo Domingo tiene que convertirse en un destino turístico. Y lo venía escuchando durante tantos años, tantos años, y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Y, definitivamente, el sector privado solo no puede. Necesita del apoyo, del enfoque del gobierno, prácticamente en este momento. Prefectura y municipalidad, trabajando de manera articulada para poder levantar, junto con el sector privado, todas las acciones que se requieren para dar vía a ese sueño que es Conoce Santo Domingo, un destino turístico. Y, a propósito, ya estamos nosotros relacionando mediante un hashtag para que la gente pueda conocer más de nuestra ciudad. Conoce Santo Domingo es el slogan. Conoce Santo Domingo es nuestro hashtag con el que estamos trabajando. Les cuento una experiencia, así muy cortita. Hace un mes, todavía no estaba acá, junto con ustedes. Sin embargo, yo trabajo también muy de cerca con el turismo de negocios. Ya, muy bien. Por el tema de convenciones. De modo que me decían, Tania, yo tengo una reunión el día domingo, el día lunes a las 9 de la mañana, pero yo llego el domingo, y yo no sé qué hacer. Yo estoy en el hotel, estoy esperando en el hotel, pero no tengo idea de hacia dónde ir, yo quiero aprovechar mi día, qué puedo conocer, a dónde puedo ir, qué puedo hacer. De modo que allí, solo con este pequeño detalle que yo estoy mencionando, nos damos cuenta de la importancia de que cada uno de nosotros nos empecemos a convertir en embajadores de nuestro destino. Es por ello que pensamos trabajar con los hoteles, con todo lo que tenga que ver con atención al cliente, con los taxistas, que son a veces nuestra primera cara, nuestra primera impresión. Es necesario trabajar en capacitación con ellos, porque ellos me decían, me subí a un taxi, le dije, ¿a dónde puedo ir? Y el taxista no supo qué decirme. Me dijo... Ni él conocía los lugares. Ni él conocía los lugares. Me dice, no, yo únicamente me dedico en realidad a esta actividad. Pero no, eso puede cambiar, eso es únicamente un tema que se debe trabajar en capacitación para que nosotros nos empecemos a convertir en esos embajadores. Yo tengo una idea que a mí me encanta y siempre apuesto a los niños y a la juventud. Yo considero que si empezamos a capacitar a los niños en las escuelas y en los colegios, ellos van a ser esos embajadores que van a llamar al primito que vive en Quito, que van a llamar al familiar que vive en otra provincia, y lo van a invitar y le van a decir, mira, Santo Domingo es un lugar hermoso donde tú puedes conocer este lugar y que ellos lo conozcan claramente para así convertirse en estos embajadores, como les estoy mencionando. Qué interesante. Y ahí hay un proyecto bastante amplio, abierto también para que nuestros niños, como usted dice, sean nuestros embajadores, ¿no? Por supuesto. Y se viene muy bien un trabajo fundamental de poder involucrar a todos los que nos brindan también el servicio que usted mencionó, el tema del taxismo, que fundamental. Es verdad, ellos son la primera presentación, porque un turista lo que busca es, ya me veo a un hotel. Pero qué tal si ese taxista... O lo mismo ocurre en el hotel. Llegan al hotel... Exacto. Y el hotel debería estar en condiciones de decir, señor, usted en esta tarde, tal vez está libre, usted puede realizar este recorrido, o podría visitar la comuna, o podría irse al mirador. En realidad existen diferentes formas en las que nosotros vamos a transmitir. Yo estoy dispuesta a trabajar con el tema de la innovación. Santo Domingo necesita puntos de información, puntos de información, pero atención, no como trabajábamos antes, no un lugar físico donde está una persona dando la información. No. Esta vez queremos trabajar de manera diferente, donde usted, si está viajando, hace una parada técnica, por decir algo, en una gasolinera, y en esa gasolinera tengamos un banner hermoso, con una publicidad muy llamativa, donde estén todos los motivos de visita de Santo Domingo, donde tengamos un código QR, porque todos estamos con el celular en mano. Así es. Y para poder viajar estamos buscando información en el celular, y que con este celular se descarguen el código QR, y resulta que tengan toda la información de Santo Domingo, a dónde pueden ir, cuáles son los temas de los valores, y tal vez un código directo, un enlace directo hacia los tour operadores. Y ahí esté también detallado de varios operadores, para que todos puedan tener la alternativa. Para que todos puedan tener la alternativa, porque esa es la necesidad del sector privado. El sector privado requiere que también se les ayude a promocionarse, a darse a conocer. Ellos están haciendo grandes esfuerzos, grandes esfuerzos por armar sus paquetes, por tratar de conectar algunos de los atractivos, los más llamativos de la ciudad y de la provincia, para poder convertirlo en un destino turístico. ¿Cómo lo manejan actualmente usted, con la experiencia también que ha tenido en el sector privado? ¿Cómo logro yo empatar, digamos, yo soy el dueño de un restaurante, yo soy el dueño de un balneario, o yo soy el dueño de un establecimiento turístico, que ofrece varios servicios? ¿Cómo logran empatar estas ideas, para darle la mejor promoción a ese turista, o a ese visitante que va a llegar a Santo Domingo? Primero, es necesario conocer cuál es la situación actual de estos establecimientos. Para ello, está la Cámara de Turismo, y junto con la Cámara de Turismo, se puede trabajar como aliado estratégico, para que ellos sean quienes nos pasen esas necesidades, y digan, en realidad, nosotros estamos poniendo de nuestra parte, pero quizás en este lugar falta señalética turística, que falta muchísimo, falta muchísimo, y estamos enfocados para el próximo año trabajar en proyectos de señalética atractiva, que es la que requiere Santo Domingo, una señalética que vaya con un enfoque turístico, que los nombres nos evoquen un recuerdo de la historia, del turismo, que sea algo totalmente llamativo. Ustedes sabían que hay personas que toman la decisión de realizar una visita solo por la señalética turística, porque desean tomarse la foto. O le nace curiosidad. O le nace curiosidad. Mira, hay una cascada. ¿Qué tal será? ¿A tres kilómetros? Exactamente. Entonces ya como que tomo la decisión en ese momento. Sí, y eso es lo que nos hace falta, porque sí, en realidad conocemos el atractivo, pero ¿y cómo llego al atractivo? ¿Cómo llego? ¿Quién me informa? Estos son los canales de comunicación con los que se debe trabajar y que con el sector privado se puede fortalecer muchísimo. Qué interesante, Tania, todo esto que usted nos explica, y sobre todo ir involucrándonos todos los ciudadanos para poder ser los informadores a los visitantes que llegan. Sean, obviamente, los nacionales que vienen de diferentes provincias a visitarnos, o sean los extranjeros los que necesiten de esa información. Permítame mencionarle, Ernesto, un plan que es muy importante que se llama Plan de Seguridad Turística con el que pensamos trabajar. Definitivamente la seguridad es un eje primordial para la seguridad en los destinos. Nosotros debemos brindar esa seguridad a nuestros turistas y estamos pensando en trabajar junto con la Intendencia, con el 9-11 y con todos los actores que estén involucrados para que nosotros empecemos a articular acciones y se conviertan zonas turísticas dentro de Santo Domingo y que estas zonas se conozcan como zonas seguras. Qué interesante, buena propuesta. Todo lo que vaya a sumar en beneficio de poder fortalecer el turismo va a ser un aporte extraordinario porque finalmente si eso lo vamos trabajando permanentemente, todos los días, esto se va creciendo y prácticamente nos permite tener esa fortaleza que es lo que se quiere trabajar y que esta administración desea precisamente para que nuestra ciudad ya no sea esa ciudad de paso, sino una ciudad para quedarse, para enamorarse, sobre todo para disfrutarla y amarla como se debe. Amigos, vamos a ir un paréntesis nada más para la pausa comerciales. Hay información que debemos darles a conocer ustedes del trabajo, el despliegue que realiza y obras en beneficio de los santodomingueños de parte de esta alcaldía. Y ya volvemos, vuelta para conocer qué es lo que nos ofrece Santo Domingo. Ya volvemos, esto es Vamos a Conversar. Hoy vencimos. Hoy estamos recuperando nuestros sueños, nuestros anhelos, fortaleciéndonos para salir adelante, con ilusión, con esperanza, armados de fuerza y valor para tener días mejores. Vamos a dejarlo todo atrás. Vamos a hacer todo lo necesario para seguir construyendo un Santo Domingo mejor. Porque es el momento de emprender un nuevo camino. Donde todos seamos más fuertes y nos unamos para levantarnos juntos. Somos capaces que nadie nos diga lo contrario. Es hora de vivir juntos el cambio, con esperanza y voluntad. Hoy se levanta Santo Domingo, porque vivimos la era del progreso, la era del bienestar, la era de la solidaridad, la era de la modernidad, la era de la transformación. Para ti. Municipalidad de Santo Domingo. Domingo. Gracias amigos Gracias amigos por permanecer en Vamos a Conversar, este espacio tan magnífico que hemos elaborado para todos ustedes, para que conozcan lo que realiza esta administración municipal y por supuesto las diferentes direcciones y empresas a favor por el bienestar de todos nuestros santodomingueños. Mi estimada Tania, sigamos conversando, hay mucha ilusión, mucha propuesta también que se va a ir de seguro consolidando dentro del trabajo que usted va a ir desarrollando con la experiencia que tiene y sobre todo con esa visión y capacidad que hay. Ahora vamos para que nuestros ciudadanos también conozcan y los que nos van a estar observando y están en otros cantones, se me ocurre cantones cercanos, El Carmen, Puerto Quito, Quimindé y ya yéndonos también a las ciudades más amplias y grandes que está a pocos kilómetros, por ejemplo la ciudad de Quito que también nos puede vivir. Hay bastante ciudadano quiteño que también visita Santo Domingo y de seguro no conocen todavía todo lo que tiene nuestro querido Santo Domingo y ahí es donde vamos nosotros a conversar un poquito porque esto a mí también me agrada mucho. El hecho, el hecho mismo de poder viajar permite conocer y tener una amplitud de lo que ofrece nuestro querido Santo Domingo, siete parroquias rurales que ofrecen una maravilla. Cada quien tiene su fortaleza. Exactamente, cada cual tiene su riqueza. Deberíamos recordar que este es uno de los feriados más largos con los que nosotros contamos los días de azueto, de modo que el aprovechar, el tomar en cuenta que vamos a salir de lo común, vamos a realizar actividades diferentes y de todo el Ecuador, por qué debería yo ir a Santo Domingo, por qué entre mis opciones está Santo Domingo. Primero debemos darnos cuenta el tipo de feriado con el que nosotros nos encontramos, que en este caso estamos hablando de Día de los Difuntos, se une con el tema de Cuenca y luego la provincialización, de modo que tenemos tantas actividades, tantas actividades juntas, que Santo Domingo se prepara para este largo feriado, se viene preparando de hecho desde hace meses. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estamos saliendo de un tema de pandemia en el que nuestro sector turístico ha sido el más golpeado. Nosotros nos encontramos en un tercer, cuarto puesto en el rubro en función del PIB y luego tuvimos un descenso llegando al lugar 10. Y queremos ir subiendo, subiendo, subiendo y para esto todo el sector turístico se ha preparado y está dispuesto a recibir a todas las personas en este feriado largo con el que contamos. Santo Domingo es una tierra privilegiada por su temperatura. Empezamos por el tema del clima. El clima es delicioso. Recuerdo que llegaban unos tour operadores que recibí hace más o menos dos meses por el tema de la guianza turística en inglés. Llegaron algunos franceses y yo envié algunos, algunos docentes en las diferentes áreas para que realicen. Y decían, es admirable, he recorrido todo el Ecuador y en Santo Domingo encuentro el mejor clima. No hace frío ni hace calor. Es tan delicioso que les encantaba, les encantó la experiencia de cómo encuentran los cuatro mundos en un solo lugar. Es un punto de encuentro Santo Domingo de los cuatro mundos donde no tenemos que viajar tanto para comer un delicioso hornado o comer comida del litoral o de la costa. Que en este caso tenemos una amplia, amplia gama de gastronomía. Así también me decían, Tania, a mí me encanta la gente, el servicio, el cómo el santo domingueño te recibe y la variedad de culturas que tú encuentras. Encontraba y conversaba en una panadería, era una panadería quiteña. Y me dicen, conversé con ellos y mira, aprendí de la cultura. Luego me fui a un restaurante lojano y encontré la comida lojana. Y así, ¿cómo nos podemos dar cuenta que Santo Domingo está cubriendo los cuatro mundos en un solo lugar? Por eso hemos lanzado esta campaña de Conoce Santo Domingo. ¿Qué es lo que tú puedes conocer en Santo Domingo? Depende de cómo es tu alma. Si tienes un alma aventurera, lo que nosotros recomendamos es las cascadas. Definitivamente hay muchos deportes. Vienen acá de Quito. Vienen personas de Cuenca. Bajan de Ambato. ¿Y qué es lo que están buscando? Canyoning, rafting, actividades de aventura. Aquí hay excelentes turoperadores certificados que ellos están brindando la seguridad en cada uno de sus protocolos para realizar este tipo de actividades. Si el alma de este visitante no es tan aventurera, al contrario, hay muchas personas que prefieren en estas fechas recordar a sus familiares. Vienen por un tema más de cercanía con su familia. Tenemos el tema cultural, la colada morada, la guagua de pan y así otras costumbres que incluso yo no las conocía, que en esta fecha se practican. Por ejemplo, hay familias que en esta fecha deciden realizar el famoso caldo de manguera, que para mí no era conocido. Yo conocía la colada morada, la guagua de pan y hasta ahí terminaba. Pero cuando empezamos a realizar, se realizó un estudio de cuáles eran las tradiciones en esta fecha. Esto salió más o menos hace dos años y empezamos a revisar costumbres de tortas, costumbres de otro tipo de preparaciones que tienen también su historia, que es algo importante y que esperamos en algún momento recopilar para darlo a conocer. Porque este feriado no es únicamente la colada morada y la guagua de pan, sino cuenta también con una amplia y extensa variedad en gastronomía. Qué interesante todo eso de ahí. Son cosas nuevas, ¿no? Que se van incorporando. Por supuesto, que se van incorporando. Uno va conociendo. Y a propósito de todas estas aventuras que nos gustan a las personas que somos así, aventureras, sin complicaciones, digo yo. Tenemos el río Blanco, que atraviesa una de las parroquias también hermosas. Es Vallehermoso, por eso también su nombre. Es hermoso. Donde se puede realizar este tipo de deporte. En estos momentos, por el clima, está una corriente, yo digo, adecuada. Adecuada por el clima. Un río bastante tranquilo. Pero hay gente que les gusta ingresar también invierno, ¿no? Un poquito más rápido. Porque necesitan el caudal muchísimo más fuerte para este tipo de actividades. Sin embargo, está creciendo el porcentaje de turistas que vienen por avistamiento de especies. En este caso, las aves, el colibrí. Y aunque es un nicho muy pequeño, está empezando a crecer. Y qué bueno que tomen a Santo Domingo como una opción para venir a realizar avistamiento de aves. Interesante. Así es. Permiso acordar ahora, en el sector El Paraíso, hay el avistamiento de gaviótases blancas. Justo hay un testis que circulan con dirección hacia Yuriquín, un pueblito antes que estaba un kilómetro, está el sector El Paraíso. Del lado izquierdo, hay un centro de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Ahora es ahí. Y hay unos árboles. Ahí los he visto que descansan. Prácticamente no sé cuál será el propósito de esta sala. Pero qué hermoso, un día lo vi totalmente blanco y pensé que era algodón. Y se ve hermoso. Y resulta que era, cuando las vi ya bajar, las unas que estaban todavía en su viaje, les observé que precisamente allí hacían como un tipo, no sé si era para parear o era un tipo como de descanso. Pero imagínate esa maravilla que me encontré. Es hermoso, es hermoso y van haciendo ya otro nicho que es el tema de la fotografía. Entonces cada vez más vienen por el tema de la fotografía porque tenemos paisajes hermosos acá en Santo Domingo. Entonces vamos descubriendo que ese mercado que únicamente quizás pensábamos que era turismo de aventura, se está ampliando, se está ampliando y se está diversificando. Vienen aquellos que vienen en realidad netamente por el tema de la aventura, aquellos que vienen por ese turismo rural, el tema de poder conocer las fincas, por un tema ya de agroturismo que también se va abriendo campo acá. Entonces es algo muy interesante y que nos da la medida de cómo Santo Domingo va creciendo y desarrollándose turísticamente en diferentes ámbitos. Aunque debemos recordar que Santo Domingo es netamente, se está implantando aquí en Santo Domingo un turismo de negocios. Ese es nuestro fuerte, el turismo de negocios. Sin embargo, vemos como diferentes actividades empiezan ya a dar paso y crecimiento acá. Hablemos de gastronomía, la parte que le gusta a nuestro amigo Marcelo y a Carel. A Carel, por supuesto, sí, la gastronomía. Yo recomiendo definitivamente el venir acá y enamorarse de Santo Domingo por esa gastronomía tan exquisita, por esa variedad con la que nosotros contamos. Recuerdo que tuvimos un grupo de visitantes y estuvieron por la vía Aventura y me dijeron, no he parado de comer desde que salí en mi bicicleta, porque empezaron con la actividad de ciclismo. Desde la ciudad, ¿no? Que ahora se han incorporado las ciclodías. Así es, por supuesto. Entonces, recuerden que el tema del ciclismo está tomando muchísima fuerza. Se ha puesto como muy de moda, de modo que es imposible dejar de lado el tema del ciclismo en la actividad turística. Y ellos hicieron su recorrido y nos contaban, ¿cómo se llama esa tortilla? Dicen que es con maduro y que tiene harina. Ay, los emborrajados, qué delicia. Y conversaba, ¿no? Hemos comido acá. Luego llegamos a comer unos helados deliciosos y nos aventuramos a comer fritada. Y luego, más adelante, hemos comido durante todo el recorrido. Y es que así es nuestro Santo Domingo. Nosotros encontramos comida en cada esquina. Y de excelente calidad, con un excelente servicio. De modo que nosotros sí invitamos a todos a que vengan y que prueben de toda esta variedad con la que cuenta Santo Domingo. De seguro se van a enamorar del clima, de la gente, de la comida, de los lugares, de la naturaleza. Pero hay algo que no podemos dejar de lado y que es muy importante. Y que tal vez, algunas personas me decían, pero el turismo, ¿qué pasa con la gente de fuera? No, sí llega. Pero a veces llegan directo a la comuna. Estamos hablando de la comuna Sáchila. Nuestra etnia. Algo que realmente nos da esa fortaleza, ese poder para nuestra ciudad, para nuestra provincia, el contar con las comunidades Sáchilas. Interesante, mi estimada Tania. Agradecerle a usted. El tiempo es corto. Sin embargo, vamos a estar durante todos estos días publicando información en la página de la Municipalidad de Santo Domingo y a través de las demás páginas que tiene o adscritas al municipio, de las empresas en este caso, para que nuestros ciudadanos conozcan los lugares a visitar y qué es lo que tiene Santo Domingo. En el tema gastronómico hay demasiado. Yo le bauticé, por ejemplo, ya para culminar, en la vía Quevedo le puse la ruta de las fritadas. Porque allí es una historia muy bonita porque quienes se pusieron desde el kilómetro 6 de la vía Quevedo son familia. Es el hermano, el tío, el que se ha puesto en esta parte hasta llegar casi hasta el sector de la entrada al esfuerzo. Es una historia muy bonita, interesante. Cadaquín ya fue independizándose, ¿no? Qué genial. Y ahora que esto es el tema de la fritada, este 20 de noviembre tendremos un representante de Santo Domingo en el Campeonato Nacional de Fritadas en Otavalo. Así que vamos a ver si nuestra gastronomía también entra a competir con el resto de todo el Ecuador. De seguro que sí. Hay buena sazón. Así que, amigos, a conocer a Santo Domingo. Y usted que nos observa desde otras provincias, venga, una vez que usted llegue a Santo Domingo, usted se va a enamorar del clima, como ya hablamos. Aquí hay la nacionalidad, la gastronomía, los ríos, los balnearios hermosos, exuberantes ríos también, riachuelos, por llamarlos así, un lugar magnífico rodeado de la naturaleza. Amigos, esto es Vamos a Conversar. Seguiremos informando de otras actividades más que usted va a ir conociendo en el transcurso de estos días. Que pasen muy bien, Tania. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Hasta luego.